...que nos han dado para celebrar junto a ustedes el lanzamiento de esta telesería. ¡Hay ritmo! ¡Hay música! ¡Volvemos con el Team Arriba! Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche, me vestigo las estrellas, hicimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los pillos empañados, fue la noche de pecado. ¡Volvemos con el equipo! 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 ¡vypec politics! Amor sobre cuatro ruedas, ideas y videos. ¡Volvemos con el equipo! ¡Volvemos con el equipo! ¡Abrócio! ¡Que se escuche fuerte! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡El grito, el grito! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Pontar cadenas, quiero escapar de mis primeras, de la ruptura, de la vida que elegí, borrarte de mis recuerdos sería ideal. ¡Para mí, me voy a volver a vivir! ¡Quiero ser libre! ¡Libre, libre! ¡Como el viento! ¡Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo! ¡Sin ataduras que me quiten mis momentos! ¡Quiero ser libre! ¡Libre, libre! ¡Como el viento! ¡Y no me importa lo que piense el mundo entero! ¡Será la soledad, mi calma y mi consuelo! ¡Ahora sí! ¡Arriba el público! ¡El grito, el grito, el grito! ¡¿Dónde están las mujeres solteras?! ¡Oh! ¡Pontar cadenas, pido de arriba, uno por otro! ¡Arriba, dice! ¡Hey! 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 ¡Y los que están acá andados! ¡Oh, Río, suelva! ¡Oh! ¡Oh, Río, suelva! ¡Oh, Río, suelva! ¡Dónde están las mujeres solteras?! ¡Hey! ¡ ¡Vamos allá arriba! ¡Dice, matando! ¡Fa! 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 ¿Qué viene con él? ¡Fabecito de la chica! ¡Vamos, fabecito, fabecito!